Le fue el gozo a mucha gente. Hay más vagos en el pueblo de Dios que pelo tengo en la cabeza todos los que estamos aquí hoy en día. La nueva criatura dejó la vagancia abajo en las aguas del bautismo. Ahora es una persona esforzada, una persona que domina esta carne y dice a dormir no, vamos a levantarnos a las 4, a las 5 de la mañana a orar. Y la carne va a decir que no, por supuesto que va a decir que no, la carnecita es más mala que el diablo, va a decir que no, a dormir es que voy, pero usted tiene que dominar su carne, sujetar la carne, tener dominio sobre ella. El apóstol Pablo dijo, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Que sí que muchos predicando pueden quedar descualificados. Judas predicando se fue al infierno y era apóstol. Y ahí está, ese es el problema que está ahí. Solo le espera el juicio final del pobre Judas. Predicando, ¿cuántas almas se traen en el cielo por el mensaje de Judas? ¿A cuánto que Judas le echó fuera demonio y lo sanó? Estará en el cielo, a orar y en el infierno. El silencio parece que pasa un temporal. Alávelo que él vive. Hermano, es que hay cosas que hay que meditarlas y pensarlas. No basta con ser pastor y ser evangelista, o ser un líder conciliar. No basta con ser maestro de la palabra. No basta con ser apóstol, juder apóstol. No basta con ser profeta. Hay que ser alguien que obedezca la palabra de Dios. Hay que ser un obediente a la palabra. Hay que vivir con Cristo Jesús abrazado. Hay que obedecer al Señor en todo. Alabado sea Dios. Y según David tocaba el arpa, el diablo lo resistía. El diablo se tenía que ir. Y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la isla dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, llegan aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías. El diablo tiene sus melodías. El diablo tiene su musiquita. El diablo tiene sus alabanzas para él. El Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día, que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te ala. Aba, sama, hacai, asima. Ramén, sacalaya. La música de Dios es una música de un ritmo celestial. Es una música espiritual. Es una música que inspira a saltarse de lágrimas a uno. Es una música que inspira a mirar hacia arriba. No es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Líbrese de esa música vulgar. Oiga, música del cielo. Hay música de arriba todavía. Alabados y a Dios. Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu, como tocaba David. Alabados y a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea bendito el nombre de Jesucristo. La música de Dios echa afuera al diablo. La música del diablo atrae a los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así, irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporeramente en paz. Porque él estaba desechado del de arriba. Sea bendito el nombre de Dios. Se alerta. Alerta al Señor. Y oígalo con cuidado. No hay tiempo para entretenimientos carnales. El apóstol Pedro dijo que los entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas. Ya no hay tiempo para rock and roll. Ni rock cristiano tampoco. Repende al diablo y echó al zafacón. ¡Azaca y azojaba! Venga a mí con ese cuento. Que con la musiquita del diablo le voy a poner una letra de Jesucristo. El Señor necesita música del diablo. Usted tiene música selecta de él. Para que su pueblo se disfrute. Y quiere decir coger roll, echó al zafacón. Tírelo en el suelo de su casa. ¡Dancen! ¡Dancen! ¡Dancen el espíritu encima de ellos! ¡Tan que devuelven! ¡Empieza! Nosotros tenemos nuestra música. Somos de arriba, no somos de abajo. De arriba. El diablo tiene su música abajo. Nosotros no tenemos la nuestra de arriba. De arriba viene la música inspiradora. De arriba viene la música que te hace sentir a ti. No deseo de la carne. Sino deseo de buscar más a Dios. Y hacerte saltar. Saltar lágrimas por los pecadores. ¡Arabados y a Dios! ¡A María Saba! No es época de entretenimientos carnales. Esta no es época de televisión mundana. No pierdes el tiempo en esa basura. Esta es época de buscar a Dios porque el tiempo se acaba. Hombres y mujeres firmes en la palabra son los que se van. Los que guarden la palabra de mi paciencia, a esos libraré. Cuídese. Usted está aquí. Yo he ido evangélico, hermano, hasta siervos de Dios. Ah, hermano, es que estamos en el mundo. Seguro que estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. El Señor se lo dijo a Pedro en la cara. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo, Pedrito. No te jeres. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Si es verdad que hemos nacido de nuevo, el reino de los cielos está establecido ya en nuestros corazones. El sentir nuestro, el sentir del Espíritu nuestro, es el sentir de arriba. ¡Al amado sea Dios, amad y azahaba! Y ese sentir tenemos que transmitirse a la humanidad. Ahora si no vamos a gozar con lo mismo que se gozan los pecadores, o nos vamos a mover en las mismas modas que se mueven los pecadores, ¿a dónde vamos a parar, hermano? No imite las modas de los pecadores. Cuesta por homosexuales y por gente de trabajo aquí abajo. Las modas del pueblo de Dios son modas decentes, de arriba. Todos los nuestros de arriba. Estamos esperando el reino de los cielos. Ya lo tenemos en el corazón espiritualmente, pero estamos esperando el momento del sonido de la trompeta para verlo físicamente. Lo vamos a ver tal como es. Vamos a caminar por las calles de oro. Vamos a caminar por el mar de cristal. Vamos a comer del maná oculto. Vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a comer del Señor. Vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es que tenemos que acomodarnos a la Biblia, no a la carne suya. A la Biblia. Lea a la Biblia y haga lo que dice ahí. Obedézcalo. Los obedientes son los que van a entrar para arriba Te ha agarrado de Dios No ponga los ojos en este mundo asqueroso, depravado Porque se va a hundir con el mundo Es época decisiva, hermano Final, final, sin santidad Nadie verá al Señor Limpie su vida Cuidadosamente Te alerta su vida No esté criticando a los demás y sacándole la pajita de los ojos al hermano No, saque las vigas del suyo primero ¡Gracias!